Dime, si no fue mala suerte, nada más conocerte, me enamoro de ti, así. Quiero devolverte las rosas, machinadas y rotas, muestras de una canción de amor. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó entre tú y yo? No me trates así, que todo lo di por ti. ¿Dónde fue nuestro amor? Tus mentiras y mis lágrimas. Mujer enamorada, ¿dónde fue nuestro amor? Tus mentiras y mis lágrimas. Quiero vivir la vida sin ti, amor. Mira, ya lamento mis heridas, como una loba herida, no consigo olvidar tu amor. Como gotas de sal, más quemando mi interior. Oh, 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 oh. Tú selló la pasión, y tú la traición. ¿Dónde fue nuestro amor, tus mentiras y mis lágrimas, mujer enamorada? ¿Dónde fue nuestro amor, tus mentiras y mis lágrimas, promesas olvidadas? Me ha clamado en mi piel, no me deja amor, y aunque intento olvidar, no consigo dejar de quererte, no, no, no. ¿Dónde fue nuestro amor, tus mentiras y mis lágrimas, mujer enamorada? ¿Dónde fue nuestro amor, tus mentiras y mis lágrimas, quiero vivir la vida sin ti? ¡Gracias!